Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Estrellas de Conecta y el día de hoy le quiero dar la bienvenida al cónsul general Pavel Meléndez Cruz. Bienvenido, gracias por acompañarnos aquí. Muchas gracias Isaura, muchas gracias a Estrella TV por esta oportunidad. Este domingo 30 de julio, este domingo pasado se conmemoró en honor a las víctimas de trata aquí en Colorado. ¿Qué nos puede decir sobre este tema? Sí, Isaura, el 30 de julio se conmemora el Día Internacional contra la Trata de Personas en todo el planeta y efectivamente consiste en que hay gente que ha sido traficada ilegalmente, que generalmente se utiliza en trabajo forzoso, incluyendo el trabajo sexual, y recurren amenazas al uso de fuerzas u otras formas de coacción, fraudes o engaños. Cualquiera puede ser víctima de trata de personas, sin embargo los más vulnerables desafortunadamente siempre son las niñas, los niños y en muchos casos las personas migrantes, las personas que vienen atravesando nuestras fronteras. Y hay situaciones que permiten identificar este delito, se obliga a personas a hacer cosas en contra de su voluntad, se controla su dinero o su tiempo, retienen documentos como sus pasaportes, sus documentos de identidad, se restringe su desplazamiento, es decir, no puede ir a algún lugar o al otro, y se les maltrata física o psicológicamente por mencionar algunos datos. El gobierno de México está muy presente para poder, digamos, combatir la trata de personas y hemos, una de las cosas más importantes, México ha sido de los países más modernos en cuanto a la actualización de la legislación para defender a los menores. Por eso también son muy estrictos para poder expedir un pasaporte a los menores. Pero para combatir este flagelo el consulado cuenta con una amplia red de contactos con quienes trabajamos cuando se presentan estos casos de trata de personas, porque las denuncias son muy bajas, por lo mismo de que hay amenazas y hay gente que se siente vulnerada. Además, la Embajada de México en los Estados Unidos firmó a finales del año 2022, el año pasado, un memorándum de entendimiento con la organización sin fines de lucro Polaris Strategia Initiative of Labor Trafficking en materia de asistencia a personas mexicanas víctimas de trata, que incluye en colaboración entre esta organización y la Red Consular de México en todo Estados Unidos. Si usted conoce a alguien o conoce o sabe de alguien que pudo o ha sido víctima de trata de personas o de este delito, acérquese al Departamento de Protección del Consulado aquí en Denver, sin cita obviamente pueden ir, y esto va a ser totalmente atendido con confidencialidad con los aliados y tendremos este apoyo de manera integral. Porque a veces los traen con unas promesas de que van a trabajar acá a seguir el sueño americano, llegan, les quitan sus pasaportes e identidades, les restringes y casi los someten a otras cosas que no son lo que aparentemente habían declarado. Exactamente, y yo en mi punto de vista lo que los hacen más vulnerables es que ellos tienen aquel sueño de venir a otro país, a otro lugar, a trabajar, a salir adelante, a mejorar sus vidas, entonces yo creo que eso los hace muy vulnerables de estas malas personas y caen, caen en la trampa, pero como usted lo dice, los motivamos a que si usted o alguien que conoce está pasando por algo así similar, acérquese al Consulado General de México en Denver, que van a tratar su caso con total confidencialidad, téngales confianza, y también vamos a poner un numerito aquí en pantalla donde usted puede llamar en caso de que esté pasando por estos temas tan desagradables. ¡Gracias!